Maneja la tercera, Carlos Cuello, de Cuello que va entregando, bueno, el quite por parte de nuestro capitán Palacios. Palacios que va sacudiendo hacia adelante en apertura contra la tribuna norte, vino para Facundo Sosa. Va corriendo, va trepando Sosa, se le termina la cancha, va reponiendo ya y ahora la tiene el capitán Miñorance. Miñorance que procura en ataque, en embate, larga la pelota, bien Cerrón, también cabeció y volviera. Debiera entregando para Jonathan Gorgoroso, se corrió Gorgoroso, embate, escapó, metió para Dubla, gran pase para Gorgoroso. Va a venir de cara al gol, tira el gol, 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 gol de Tacuarembó, gol de Tacuarembó. De pie el estadio, gran combinación y otra vez Jonathan Gorgoroso que se convierte en goleador como en el partido anterior. Abriendo el escorre Jonathan Gorgoroso, recibiendo el pase el patrón en una devolución de Douglas Ardell. Por el sector izquierdo, remató bajo en diagonal, ya lo había tenido el propio Douglas. Se veía venir la apertura para Tacuarembó, madrugando, al acecho frenéticamente el equipo rojiblanco. Con la respuesta generosa de la hinchada, antes de los tres minutos ya gana Tacuarembó, uno a cero. Salió a velocidad, precisión, con ímpetu, con fuerza, con intensidad. Y cuando llega todo eso, aparece Douglas, filtra la pelota entre los agueros, la gran velocidad del patrón Gorgoroso. Para después, por el sector de izquierda, ganar, quedar mano a mano con el arquero. Y definir mansa la pelota junto al paño izquierdo. Se levantaron las redes del arco del polideportivo. Y Tacuarembó gana en el Goyenola. Transmite, Zorrilla, 83 años de radio. Le va a llegar el capitán Miñorance, es el número 25. Para jugar la pelota, puede combinar con Damián Cabrera. Miñorance reubica el útil contra el semicírculo del córner. Transmitiendo difusora Juan Sorrisada San Martínez. Primeros 33 minutos llegó Cabrera. No le pegó bien. Miró el centro, corriendo la pelota que no sale. Indudablemente no se va. La toma Viñones, se sacude granquita de Palacios. Viene el tamborente, va saliendo como una luz Palacios. Peligroso contragolpe de Palacios para Facundo Sosa. Entró para Douglas, está habilitado. Viene Douglas, baja la pelota que la está perdiendo. Pero ya la recoge Nicolás González. Sacado el balón, lo recoge para Tacuarembó. Coito, coito para el patrón Jonathan Gorgoroso. Gorgoroso que juega la pelota nuevamente para Facundo Sosa. De Facundo Sosa combinando con Nicolás. Pintado, pintado más atrás. La lleva para Tacuarembó. La tiene pintado. Pintado combinando de pintado para Coito. Maniobra Coito. Coito lanza abajo el círculo central para Gorgoroso. Gorgoroso acude entregando para Luciano Piris. Vino de Piris. Perfecta devolución de González Peligro. Entró el marcador de punta. Gol, 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 gol. Gol de Tacuarembó. Gol, gol, gol de Tacuarembó. Luciano Piris tremendo. Luciano Piris con todo. Hermosa pared. Grande evolución de Nicolás González. Entró con la fuerza de la agilidad, de la juventud, del talento, de las buenas condiciones de Luciano Piris para tirar cruzado bajo. La pelota ingresó junto al palo derecho. Luciano Piris que además de jugar bien, además de desbordar magistralmente, extraordinariamente, ahora hace goles, este joven, juventud, divino tesoro, Luciano Piris, acaba de concretar el 2 a 0 para un Tacuarembó, que el primero del patrón Jonathan Gorgoroso, que es bastante superior a un equipo de Colón, que da demasiadas ventajas en su línea defensiva, más allá de las virtudes, usufructuándola a Tacuarembó, como en este momento, magníficamente. Por el joven Luciano Piris, gana Tacuarembó 2 a 0 a los 35. Bastó una subida por el sector de la derecha de Luciano Piris, pero una combinación perfecta con el colombiano. Un jugador excelso, un jugador extraordinario. Le dejó un pase de gol de 30 metros. A la carrera para la velocidad de Luciano por derecha, se metió en el área y de una posición bastante cerrada, cejada. Igualmente remató en forma perfecta, rastrera, rasante, y la metió junto al palo derecho, inatajable para marcar el segundo gol. Un verdadero golazo por la gestión de la jugada y Luciano Piris pone a Tacuarembó, 2 a 0. Transmite y Zarrilla, 83 años de radio. Cambio. Bueno, Vargas devolvía rápido la defensa de Tacuarembó por parte de Piris, estuvo atente y la sacaron hacia afuera. Y va Loul para el equipo de Colone, que va tomando el futbolista Coelho. Jugaron allí para el Guadal Rodríguez, este otra vez con Coelho, enganchó la punta del medio, la meta larga de Zurda, la volvió en Palacio. Palacio ganó con un golpe de cabeza y entregó para Vargas, y este lo va a poner a correr por izquierda a Villalba. Y Villalba rápido y va, allí Villalba mandó contra 2, puede estar el tercero, jugó para Dugla. El Dugla es el 1 al agujero, cayó, penal, 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 lo bajaron a Loul. Lo bajaron a Dugla, hace un gran contragolpe de Tacuarembó, iban 2 contra 2, Villalba la hizo notable. Le ganó a los futbolistas que lo marcaban, que era el jugador. Allí Coelho la metió al medio y Dugla cuando eludía del arquero Vargas lo termina tocando. Y hay penal para Tacuarembó, que desde el punto blanco tiene la gran oportunidad de no estar el tercero. Si habrá sido revulsivo los cambios que hizo Gastón Machado, que lo tocaron los dos. Un pase notable de Vargas a la espalda en velocidad para la carrera de Villalba. Villalba gana de la punta al medio, juega para Dugla. El arquero sale, le comete penal. Y desde el punto blanco de fusilamiento parece que el brasileño va a convertir al tercero. Bueno, va a tomar ese penal Dugla, la gente aplaude. Los 2.000 espectadores que han venido hoy al Goyenola han disfrutado de lo que ha sido este buen partido de Tacuarembó, que prácticamente lo liquidó en el primer tiempo y que acá tiene la gran oportunidad de anotar el tercero y ya prácticamente sellar la victoria. Arco del velódromo, el goleador de este torneo de la C, Dugla, Yardel va a tomar el penal. Abre los brazos el portillo Vargas, va a llegar Yardel, llegó, tiró. ¡Lol! 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 ¡Lol de Tacuarembó, Yardel! Yardel el brasileño, un hombre que hace mucho tiempo está acá en el equipo blanco, pero en las temporadas anteriores venía jugando en cuentagotas, demostraba sus buenas condiciones, pero por momentos desaparecía y en este año 2022 se está haciendo su mejor campeonato con la casanca rojiblanca, juega para el equipo, anota goles, es el máximo artillero del campeonato y también se hace cargo de los penales. Remató notable fuerte el guardameta Vargas, la llegó a tocar pero le venció las manos. ¡Lol de Tacuarembó, gana, gusta y golea Tacuarembó, supera por 3 a 0 a Colón! ¡Lol de Tacuarembó, en 31 de este segundo tiempo, Yardel de Penal, el autor del tanto! ¡El rojo y blanco está en la segunda ubicación y sueña con el ascenso! Así se debe tirar un penal, en forma violenta y más con la jerarquía, la categoría y el patadón que tiene, ¿verdad, Douglas? El brasileño que remata poco de afuera del área, que tiene que rematar más, pero cuando remata hay suceso en el arco adversario. Y otra vez, remató violento sobre el caño derecho, el arquero fue, manoteó, pero levantó igual las redes del velógromo y Lugla, a él se lo hicieron, y él marca de penal el tercero, es goleada en el Goyenola.